No os conforméis, no te conformes, no te conformes, esto es Dios hablando, no te conformes, el que se conforma se queda donde está, el que no se conforma está buscando un nuevo escalón, no te conformes a este siglo, como dije la semana pasada, siglo aquí no significa 100 años literalmente, es una figura de retórica que se establece y dice que es el sistema, el sistema, no te conformes al sistema, no te conformes a lo que te enseñó tu abuelita, que tú sabes más que tu abuelita, no te conformes a lo que te enseñó el maestro, que tú re que te sabes mucho más que el maestro, no te conformes mucho más a lo que te enseñó el cura, ¿me estás oyendo? ¿Qué dice Dios? Es más, no te conformes a lo que dice el pastor, mira a ver qué es lo que dice Dios y si el pastor no puede respaldar con la palabra de lo que dice Dios, olvídate, búscate a otro, no te conformes con el sistema, no te conformes con el sistema, no te conformes, ponlo, ponlo ahí, no conforméis a este siglo, sino que, ah, si no me conformo entonces voy a ser transformado, hay una transformación, recibir a Cristo te abre las puertas del cielo, eres la puerta de todo, pero la transformación que toma lugar después que recibiste a Cristo es tu victoria en la tierra, si tú no te transformas y te conformas con lo que traes, quiero decirte que jamás tendrás victoria, jamás tendrás triunfo, el triunfo no está en Cristo, el triunfo está en Cristo, pero no en Cristo, el triunfo está en las enseñanzas de Cristo y lo que Cristo me enseña para yo ser transformado, porque la palabra de Dios me transforma, es la palabra de Dios la que me transforma y es un proceso, es un proceso, ¿me están oyendo lo que digo? es un proceso, entonces tenemos que reconocer que tenemos que transformarnos en lo que Dios quiere que te transforme, lo que Dios quiere que te transforme, entonces en ese proceso de transformación el punto no es tanto a aprender, reconocer, descubrir las grandezas de Dios, porque es que por mucho que yo descubra ahora cosas mayores de Dios, no voy a creer en Él más de lo que he creído yo no voy a creer más ni menos, yo estoy vendido a Dios, a Cristo, ¿me entiendes? yo estoy dado completamente, entonces la Biblia a mí, para mí no es tan importante el conocer más de Dios, lo que Dios me enseña a conocer más de mí, quién soy yo en Cristo en este momento, quién soy yo en Cristo en este momento, qué poseo yo en Cristo en este momento y cómo tengo yo que echar para adelante en esto y establecer mi posición y comprender que estoy aquí para levantar bandera de victoria en donde quiera que me pare, he dicho levantar bandera de victoria donde quiera que te pare o en lo que venga hacia ti pero para eso tú tienes que reconocer que hay un proceso de transformación, tú te estás transformando en lo que Dios quiere que tú seas o que no, lo que tú seas, que Dios quiere que tú reconozca lo que ya eres porque el punto no es que lo que Dios va a hacer, el punto es lo que ya hizo lo que ya hizo y de dónde recibo lo que ya hizo no de aquí Cristo en mí es todo porque Cristo es Dios y yo tengo el ADN de Dios si tú recibiste a Cristo tienes el ADN de Dios pero el punto no es que lo tenga el punto es que tú lo sepas y lo creas tú puedes tener lo que tengas que tener si tú ni sabes que lo tienes no no puedes usar mi pueblo perece por falta de conocimiento la ignorancia de no saber lo que posee es mi pueblo si es mi pueblo quiere decir que es de él y para ser de él hay ciertas áreas que tiene el pueblo que en nuestro pacto es yo recibir a Cristo como Señor y Salvador pero entonces ya yo soy de él porque recibo a Cristo como Señor y Salvador de acuerdo a la escritura y a este nuevo pacto que toma lugar por la muerte y resurrección de Cristo y entramos en un pacto nuevo pero ahora yo tengo lo que tengo y yo soy lo que soy pero si no lo sé no puedo utilizarlo si tú no sabes que tienes el ADN de Dios tú ni te imaginas que tú bueno tengo que tener cuidado como suelto las cosas porque no quiero ahogar a alguno ustedes tienen que mascar esto atorado y si hay algo que no entiendes no me lo votes te aseguro que lo que estoy diciendo es verdad y lo que estoy empujándote para que te transforme lo antes posible para que puedas encarar lo que venga lo antes posible y ganar pero para ganar tú tienes que saber quien tú eres el Señor ayúdame eso esto no funciona Señor ayúdame no gracias Señor porque me ayudas gracias Señor porque estás en mí gracias Señor porque soy más que vencedor gracias Señor que esta situación que se me ha presentado la conquisto ¿por qué? porque tú en mí eres la esperanza de la gloria bendito Dios tenemos que cambiar nuestra manera de orar cambio mi manera de orar porque tengo que cambiar mi manera de creer de creer en Dios no de creer en mí no es creer en Dios es creer en mí de creer lo que Dios ha puesto en mí y Dios ha puesto en mí porque al entrar Cristo Él entra con todas sus bendiciones todos sus whatever ¿me entiendes lo que quiero decir? esperando que yo lo comprenda para que lo exteriorice todo lo que tú necesitas está aquí proceso de transformación tienes que transformarte en lo que Él quiere que tú seas y eso es reconocimiento de quien tú eres ahora entonces en ese proceso aprendemos a hablar acuérdense que las palabras esto lo hemos hablado mil veces la vida y la muerte están en el poder de la lengua porque hay una transformación en reconocer mira primeramente lo que tú recibes de aquí es información y no pasa nada con esta información excepto que tú sepas la información realmente nuestra alma es la que controla no el espíritu en sí es el alma tu mente tus emociones y la voluntad que es la tercera parte de la alma son tres partes y la voluntad está basada en lo que le exprese la mente y lo que le exprese las emociones entonces la voluntad hace decisiones de acuerdo a las emociones y de acuerdo a tu intelecto el alma siempre ha controlado lo que pasa es que se inclinaba la carne controlaba de acuerdo a los deseos de la carne el espíritu estaba muerto no quiere decir que no existía acuérdense que muerte espiritual significa separación de Dios separación de Dios quiere decir que está muerto porque Dios es la vida pero ahora recibiste a Cristo Él dijo yo soy el camino la verdad y la vida al recibir a Cristo recibes vida la vida eterna no es cuando tú te mueras la vida eterna es cuando tú recibes a Cristo Él es la vida eterna entonces al recibir la vida eterna tu espíritu vive que estaba siempre ahí pero cancelado y el que dominaba era la carne a través de la mente y a través de las emociones la mente y las emociones es la que hacen decisiones entonces estamos gobernados por el alma la Biblia dice que el espíritu y la carne están en constante batalla ¿por qué? por el alma para que el alma ahora el espíritu que antes estaba muerto o dormido como lo quieras poner ahora que está vivo en Cristo quiere gobernar y entonces el alma ahora se ve entre dos la carne quiere seguir mandando órdenes para que vivas de acuerdo a los placeres mundanos a lo que es más fácil pero el espíritu en el cual eres perfecto en el espíritu entonces que tú ¿cuánto has recibido a Cristo aquí? levante la mano tú eres perfecto no pero yo sé que yo no soy perfecto eres perfecto Germán eres perfecto déjame mira lo que dice Colosense espera vamos a buscar a Colosense búscame ahí Colosense Colosense bendito Dios versos 2 donde está Colosense es que estoy buscando Colosense es 2 mira Colosense es 2 10 pónmela ahí mira y vosotros acuérdate aquí está Pablo escribiendo a la iglesia a los Colosenses una iglesia y vosotros estáis que estáis completos en él en él es en Cristo estás completo si estás completo quiere decir que tú no necesitas más nada para ser completo porque ya estás completo quiere decir que eres perfecto donde Dios vive eres completo y perfecto Dios vive en tu espíritu me siguen lo que hablo ahora bien como eres completo pero tienes primeramente que reconocer que eres un espíritu como Dios es espíritu tú eres espíritu tú saliste de Dios sabías tú eso Dios te parió a ti es otra cosa no me enteras en eso tantas cosas estoy soltando candela ahora así que quiero que escuches no te pongas a pensar en la carreta ahora quiero que te concentres en lo que voy a decir en tu espíritu eres completo porque Dios vive en tu espíritu y él es completo entonces lo primero que tú tienes que reconocer que cuando aquí dice que estás completo en él es porque estás completo en él y hay perfección si no no estuvieras completo y estoy completo en él estoy estoy yo yo completo ahora pero como de completo si yo no sé como perfecto mira todo lo que yo hago porque esta es en tu espíritu eres completo y lo de tu espíritu tiene que empezar a exteriorizarse para que el proceso de transformación tome lugar hay un proceso de transformación pero no viene del exterior hacia adentro viene de adentro hacia afuera tú tienes que comprender quién tú eres tienes que estar más consciente que eres un espíritu más consciente que el hombre interior el hombre interior ese es el que va al cielo va al infierno pero como tú recibes al Cristo vas para el cielo pero ese hombre interior que va para el cielo tiene un proceso de victoria aquí en esta tierra un proceso y el proceso es simplemente el reconocer quién tú eres ahora en Cristo y hasta dónde tú puedes llegar y llega el momento que ese proceso te lleva al nivel de creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje compártelo y sé de bendición para otros no olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones 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 pu